Cuando el amor latía en nuestras almas era todo ilusión, ternura y fuego sin saciarnos jamás, locos y dichosos nos dimos con los labios muchos besos y hoy que espantoso abismo nos separa y tan lejos, estamos ahí tan lejos como espacio no existe para el alma nos besamos vivir con los recuerdos nos besamos vivir con los recuerdos Cuando el amor latía en nuestras almas era todo ilusión, ternura y fuego sin saciarnos jamás, locos y dichosos nos dimos con los labios muchos besos con los labios No existe para el alma, nos besamos vivir con los recuerdos, nos besamos vivir con los recuerdos.